Luego de la filtración de los chats, y es uno de los temas del día, sucedió hace muy pocas horas en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de Marcelo D'Alessandro, pidió licencia en su cargo. Así lo hacía, de esta manera. Estamos siendo objeto de una operación infame, una operación de grupos de tarea que realizan inteligencia sobre las personas, donde violan la intimidad de las personas, pero no solamente realizan eso, sino que después montan situaciones que no son reales, editan situaciones para no hacerlas verdaderas, y no importa ya que es verdad o que es mentira, lo que quieren es crear esto, la posverdad, quieren crear el escándalo, esta crisis institucional que pretenden instalar. En función de eso, yo estoy más firme que nunca, más firme que nunca porque me guía la convicción, pero uno elige lo que hace, la familia no, la familia elige seguirlo a uno. Y la verdad que necesito tomarme una licencia, necesito ordenar mis cosas familiares, necesito contener a la familia, que fue objeto también de estas infamias, y también preparar la defensa de cómo desarticular y cómo demostrar la falsedad de cada una de estas operaciones infames a las que pretenden someternos. La verdad que en ese sentido le pedí tomar una licencia temporaria, no estoy renunciando, me estoy tomando una licencia temporaria a los efectos de poder ordenar un poco la situación. Por eso agradezco al jefe de gobierno que me ha dado absolutamente todo su apoyo, que me ha entendido por qué tomo esta decisión. Repercusiones, allí está en Twitter, declaraciones de la dirigente Elisa Carrió, escribió no sostener a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron a Nisman, con escuchas falsas e ilegales, no habla muy bien del gobernante que no sostiene al funcionario, ni enfrenta a las mafias. Ya se ha hecho la denuncia penal correspondiente, declaraciones a través de Twitter de la dirigente Elisa Carrió.